Ansiedad 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 De volver a cogerte la mano Y llevarte conmigo muy loca Mucha ansiedad Producen sentirte tan lejos Mucha ansiedad El ascensor lleno de espejos Mucha ansiedad Mirarme y verme tan viejo Soy todo un pellejo Ansiedad Está detrás espirando su pantalón Me lleva la chica enganciada al amor Me lleva la chica y le besa la boca Me lleva la chica parece feliz Y la lleva muy loca Mucha ansiedad El tiempo tan lento Mucha ansiedad Produce tenerte tan dentro Y ansiedad Saber que no estás Que ya no volverás Y se seca mi aliento Mucha ansiedad Dormir sin soñar Mucha ansiedad Soñar sin dormir Mucha ansiedad Volver a empezar Si eso quiero olvidarme Un poquito de ti Especialmente Seba toda un poco Enseñar El amor Las razas